Gracias por continuar con nosotros. La secretaria general de la sección 18 del CENTE en Michoacán, la maestra Angélica Reyes, siguiendo una estrategia a nivel nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para fortalecer la imagen, para recuperar ese sentido de pertenencia de los maestros con la sociedad, nombraron en cada estado de la república un embajador del sindicato. El embajador del sindicato, en este caso para Michoacán y que fue presentado por la dirigente magisterial Angélica Reyes, fue el niño Luis Roberto Ramírez Álvarez. Si no se acuerda usted muy bien de él, es el que se decía o el que le decían o el que le pusieron el mote y el apodo de niño genio. El día de hoy Luis Roberto fue presentado, le digo, en un evento al cual asistieron el representante de la Secretaría de Educación Pública en la entidad, el maestro Daniel Trujillo Mecina. También estuvo el subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública en el estado, Cuitláhuac Contreras y la propia dirigencia de la sección 18 del CENTE en el estado. Angélica Reyes nos explica primero y nos presenta a quien es ya el embajador de la sección 18. Hablar precisamente de nombrar o de poder hoy presentarles un embajador por Michoacán tiene que ver precisamente con el factor que tendremos que considerar de motivación para nuestros niños, para nuestros jóvenes. Creemos que hoy ante las grandes reformas estructurales por las que estamos atravesando, en particular la educativa, es fundamental que podamos ir posicionando ciudadanos, alumnos, estudiantes, que puedan ser ejemplo obviamente de su desempeño, obviamente también porque no de sus capacidades. Y bueno, el día de hoy precisamente obedece que vamos a realizar este evento con la presentación de nuestro embajador de la sección 18 del CENTE y que es Roberto y que obviamente también él viene con una idea clara de poder transmitir un mensaje a nuestros niños y a nuestros jóvenes michoacanos. Bueno, ¿y cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de la sección 18 para elegir a Luis Roberto, a este que se le considera un niño genio y que tiene la ilusión de algún día estudiar en Harvard? ¿Por qué es él, el embajador? Roberto ha sido una persona que a través de su esfuerzo, de su dedicación y perseverancia ha ido logrando sus sueños. Yo creo que es una parte que él ahorita pudiera comentárselos. Roberto al final es un niño, obviamente que sabemos que tendrá que hacer sentir precisamente esa motivación porque lo hemos platicado con él en diferentes momentos. Quiero decir que no olvidemos esa sensibilidad con la que lo tenemos que tratar. Es un niño y solamente hoy él viene a sumarse a los esfuerzos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para poder revalorar realmente el trabajo social que tenemos que hacer también los maestros. Por ello es que hoy Roberto es designado como el embajador de la sección 18 del CENTE en Michoacán y que esto será un primer acercamiento porque tendremos ahora la presentación. Pero Roberto tiene la buena disposición y obviamente tiene esas aptitudes que pueden llegar precisamente a tocar a nuestros niños para que sea un factor de motivación, para que cada uno de ellos obviamente realice en el quehacer cotidiano de sus aspiraciones personales o sus proyectos personales, pues obviamente en un ejemplo como lo ha venido haciendo Roberto, que decía yo, es un ejemplo de perseverancia y de disciplina. Luis Roberto Ramírez Álvarez, este niño también se dijo apto para poder ser el embajador. Presumió de estar cumpliendo sus metas. Tiene 11 años y ya cumplió sus metas. Creo que todavía le faltan, creo que todavía le faltan. Entre las metas que se debería poner es la de ser un poquito humilde. Esa sería una buena meta. Pero bueno, él ya por lo pronto se presenta y se presume como apto para ostentar este título de embajador de la sección 18 del CENTE en Michoacán. Porque satisfactoriamente he cumplido mis logros, siento que estoy apto para ser el embajador del CENTE. Siento que con esto es una gran satisfacción, pero a la vez una gran responsabilidad a la que tengo al ser un embajador. ¿Por qué eres apto? ¿Por qué soy apto? Porque he cumplido mis metas y las he cumplido satisfactoriamente. Ya ve, ya cumplió sus metas y satisfactoriamente. Qué bueno que se puede hacer eso a los 11 años de edad. Oiga, en algo que estoy de acuerdo con este niño Luis Roberto es que cuando se le preguntó por los profes que no dan clases y se las pasan de borloteros, él dijo que hay que preocuparse por lo positivo, que no hay que voltear para atrás y ver lo negativo. Estoy de acuerdo. Escuche a este chamacón. Mejor hay que ver los maestros que ahorita se están sumando al proceso y esos maestros que trabajan día a día. Mejor hay que ver el lado positivo de las cosas. Claro, hay que ver el lado positivo de las cosas. Luis Roberto, embajador de la sección 18 del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán. Y se lo estamos platicando aquí porque todos estamos en la misma frecuencia. Gracias por ver el video.